Hola, 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 hola. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo estás? Hermosa semana, estuvo bailando en una fiesta importante en Tucumán. Tuvimos de todo, quiero que se queden ahí porque se viene algo. Se viene una bomba ahí bailando. Les va a gustar, les va a encantar. Yo no sé bailar, así que soy medio madera. Les va a encantar. Bueno, hermoso programa, mañana es un día muy especial, es el día del papá. Así que a disfrutar, a estar con el papá, a compartir el día con él, que es importante, ¿no? A los que tienen esa posibilidad, lo disfrutemos. Bueno, ¿dónde nos vamos a ubicar? En el mejor lugar de tu casa y quédate ahí porque tenemos mucho más. Bella vista visión para todos. Bienvenidos. Se llevó a cabo en el Club Floresta La Breche, yo voy a pedir que esta cámara... A ver, Lu, quiero que bailes un poquito, te vi bailando. A ver, ¿puede ser en esta cámara? Rebailé toda la noche, no. Por favor, para la gente que está del otro lado. ¿Cómo es el pasito? Hice muchos pasos, así que no sé cuál de todos los pasos que eres que haga. Ese, sí. Hice muchos pasos, bueno, sí. Estuvimos ahí con los tiktokers bailando. Bueno, ¿con quién estuvo? Cuénteme, cuénteme. Yo la quería hacer bailar, pero no salimos. No, no me animo, no me animo. Estuve con José Lo, estuvimos con Gabriel Ovejero. Bueno, y muchos otros tiktokers. Bueno, que por ahí no salieron en la nota, pero también estuvimos compartiendo. Aparte de ellos, estuvo Barrio Nuevo. Jorjito Barrio Nuevo. ¿Quién más? Tan querido por toda la gente, Laila. Laila, la verdad que ha sido una hermosa noche. Queremos agradecer a Julio Razú, la verdad, el trato, el recibimiento que tuvo con la producción. Muchas gracias, Julito. Sabemos que él ha sido el encargado de que esto se lleve a cabo en Tucumán con un éxito total. ¿Qué vamos a ver, Luz? Bueno, lo que es esta gran fiesta Breach, que es una fiesta que se realiza en todo el país y en todo el mundo y que haya llegado a Tucumán, es realmente impresionante porque se vive una excelente vibra. ¡Vamos! Bueno, Julio, llevándose a cabo la tercera edición de la Breach en Tucumán. Ahí estamos, tercera edición de la fiesta Breach. Estamos ahí, bueno, nada, esperando que se termine todo bien, está todo lindo. Nada, una fiesta de amigos que tuve la suerte de ser convocados para hacerla acá en Tucumán y hicimos una histórica de 10.000 personas que era en su momento cuando era la primera vez en el interior. Y después hicimos la segunda y hoy le estamos llegando a la tercera a la gente, así que contentos y contentos de que estén ustedes acá. Gracias por venir, disfrútenla y aguanten ya esta visión. Comenzamos esta nota bailando con esta música. ¿Cómo estás, Joselo, disfrutando de esta tercera edición de la Breach? Es excelente, de 10. La estoy pasando muy bien, muy bueno. ¿Qué proyectos se vienen? Y me estoy por larga del teatro para ver qué onda, quiero hacer unos talleres de teatro porque estoy muy desnudo en eso. Todo lo que hago, lo hago al natural, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, de a poquitito aprendiendo. La verdad que el primer principal, Bellavista Visión, hermoso. Amo Bellavista, precioso. Yo soy de Tucumán y de América, pero la verdad que Bellavista es una ciudad preciosa. Y qué lindo que estén acá en la Breach. Igualmente para nosotros. La pasamos hermoso acá, ¿no? Vamos a bailar después. Vamos a bailar el momento de romper la pista. Vamos a romper la pista. ¡Cómo me gusta la cámara, Joselo! ¡Vení, boludo! ¡Vení, Joselo! Que venga, que venga, Joselo, ¿qué pasa acá? Este ya trabaja en la televisión, en todos lados de la burete. Ya está. La verdad que fuera de escoda, Bellavista, ciudad preciosa. Muchísimas gracias. Conozco a Bellavista personalmente. Precioso. Y la verdad que que estén acá en la Breach significa que realmente están comprometidos. Y eso es trabajo periodístico, carajo. Arrancamos con este baile de Gabriel Ovejero. Todos los van a ver, todos se van a deslumbrar. Yo fue relo sola, yo fue relo sola. Me encanta tu álbum. ¡Amo! Muchas gracias. ¿Disfrutando esta noche de Breach? Obvio, amo, amo, me encanta. ¿Es la primera vez que venís acá? Primera vez. ¿Se vienen nuevos proyectos? Obvio, muchísimo más. ¿Podés contarnos un poquito de qué se vienen? Bueno, vamos a trabajar un proyecto con varios tiktokers. Otro más. ¿Se vienen videos nuevos? ¿Atuaciones nuevas? Obvio, obvio, siempre con videos nuevos. Rebota, 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 rebota. Ese booty rebota, rebota. 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 Ese booty en la disco rebota. Ese booty en mi cama rebota. Ese booty en la playa rebota. Ese booty en las redes explotan. En este día tan importante, mis saludos a todos nuestros afiliados de Ospía y compañeros de FEIA, deseándoles que pasen un excelente día rodeado del afecto de nuestros hijos. ¡Feliz día, papá! Son los deseos de Juan Correa, presidente de Ospía, obra social del personal de la industria azucarera y secretario general de FEIA. Nos propusimos soñar en grande, hacer realidad la ciudad que siempre quisimos tener. Una ciudad pujante, solidaria, trabajadora, segura, limpia y ordenada. Porque es posible gobernar de otra manera. Bella Vista ha vuelto a brillar, a sentir, a ser vivida. Bella Vista. Bella. Otra vez. Porque te conocemos. Supermercado Alberti Sucursal Calle San Martín. Variedad en todos los productos. Roticería, carnicería, fiambrería, panadería, precios bajos. Supermercado Alberti, Calle San Martín 36. También te esperamos en nuestra casa central. Mariano Moreno y Eva Perón. Supermercado Alberti. Bella Vista. Es un buen tipo, mi viejo. En este día tan especial, hago llegar mis saludos a todos los padres que con su trabajo, sabiduría, dedicación y apoyo incondicional, son el ejemplo a seguir. Feliz día, papá. Son los deseos de Maximiliano Maldonado, secretario general de ATE, seccional Bella Vista. Yo soy tu sangre, mi viejo. Esco. Somos expertos en capitalización y ahorro. Nos avalan 38 años en el país. Sorteamos todos los meses y desde la primer cuota. Si adjudicás, no pagás más. Te ofrecemos planes de ahorro nominal, motos, autos, camionetas y más. Seguinos en las redes como Esco Tucumán. En Panadería Molina tenemos el pan más rico de Bella Vista. Pan, tortillas, especialidades, facturas, masas finas, tortas. También te esperamos en nuestro bar para compartir en familia, desayunos, meriendas, menú del día y delivery. Panadería Molina, en Avenida Fernando Pedro Riera, 122. Banda del Río Salí, camino al cincuentenario. Más obras que marcan el crecimiento de nuestra ciudad. Inauguración de luminarias LED, pavimento articulado y sendas peatonales en el barrio 140 Viviendas. Obra de pavimento de hormigón H21 en calle Chazarreta de Lastenia. Supervisión de las obras de remodelación en la plaza Sarmiento de Lastenia. Consolidamos el sistema de seguridad municipal. El intendente Darío Monteros supervisó el entrenamiento de mujeres que se sumarán al cuerpo de vigías. Nuevas herramientas para optimizar los servicios públicos. Entrega de dos camiones compactadores de residuos cero kilómetro a la delegación Lastenia. Agasajamos a los más pequeños de nuestra ciudad. Gran y colorido desfile por el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera. Banda del Río Salí, la nueva ciudad. Camino al cincuentenario. Darío Monteros, intendente. Osvaldo Jaldo, gobernador. El personal de Ospía se está capacitando para brindarle una mejor atención a sus clientes. Es así, Lu. Bueno, se están realizando diferentes capacitaciones, ¿no? Donde todo el personal trata de adquirir nuevos conocimientos, nuevas herramientas para brindarle una mejor atención, como decías vos, a los afiliados de la obra social, del personal, de la industria. A su carrera y felicitamos a nuestro amigo Juan Correa por la gestión. Bueno, Marta, en una jornada más de capacitación, bueno, algo que la obra social busca para mejorar la calidad y el servicio para los afiliados. Y nosotros en esta capacitación buscamos que todos los empleados de la obra social tengan las básicas condiciones o los conocimientos básicos para poder hacer la atención al público y todo lo que significa la obra social. No es la primera capacitación, van a haber varias capacitaciones precisamente para brindar un servicio de calidad de la obra social de Ospía. Bueno, buscar la eficiencia, ¿no?, de los recursos de la obra social. La eficiencia y la eficacia, por supuesto, dentro de lo que es el servicio de salud, como es nuestra misión, dar un servicio de salud, también hay que brindarle a nuestros recursos humanos todas las herramientas y los conocimientos para que puedan desenvolverse y poder tener una muy buena prestación y atención al público. Cuando hablaste de prestación, en este último tiempo la obra social ha crecido en cantidad de afiliados. La obra social sí ha crecido exponencialmente con la cantidad de afiliados que tenemos y queremos seguir creciendo, inclusive expandiéndonos, porque hay proyectos bastante importantes dentro de lo que es esta gestión para mejora de nuestra obra social. En este día tan especial hago llegar mis saludos a todos los padres que con su trabajo, sabiduría, dedicación y apoyo incondicional son el ejemplo a seguir. ¡Feliz día, papá! Son los deseos de Maximiliano Maldonado, Secretario General de ATE, Seccional Bellavista. Yo soy tu sangre, mi viejo... En Bellavista, óptica en los hermanos te ofrece el mejor y más completo servicio en óptica, con más de 14 años de experiencia en el rubro, asesoramiento personalizado y profesional del óptico contactólogo Carlos Pellegrí, con todo un equipo dedicado a cuidar tu salud visual, anteojos en el acto, denta de lentes, monofocales, bifocales, multifocales, con tecnología detallado digital. Óptica en los hermanos, te espera en calle Manuel García Fernández 115. En este día tan importante, mis saludos a todos nuestros afiliados de Ospía y compañeros de FEIA, deseándoles que pasen un excelente día rodeado del afecto de nuestros hijos. ¡Feliz día, papá! Son los deseos de Juan Correa, Presidente de Ospía, Obra Social del Personal de la Industria Azucarera y Secretario General de FEIA. Barros y Asociados, trayectoria, experiencia y responsabilidad al servicio de nuestros clientes. Brindando abonos mensuales, consultas particulares y trámites en general, con beneficios y descuentos. Más de 17 años de excelencia nos avalan. Te esperamos en calle Comandante Franco 79 y nuestra nueva sucursal Marconi Belgrano, Bella Vista. Barros y Asociados, invirtiendo en nuestra comunidad. En Radio Bicentenario, un equipo de grandes y profesionales te acompaña, te entretiene y te informa todos los días. Ponemos el poder de la radio en tus manos. 103.3 Radio Bicentenario, con la dirección de Carlos Alberto Robles. Papá es trabajo, sabiduría, es apoyo en cada momento de nuestras vidas. Mirando tus cabellos, feliz día papá, son los deseos de Shell Bella Vista, servicios RL. Mi querido invierno, mi amigo. Cementerio, Parque Bella Vista, suma beneficios. Asesúrese por cobertura de sepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de sepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas o bien al 482 1010. Con esfuerzo, cariño y amor, son los pilares de nuestra familia. Son nuestro ejemplo e inspiración en los caminos de la vida. Feliz día papá, son los deseos de la concejal de Bellavista, Moni Moreno. Trabajando por Bellavista, concejal José Lorenzo Medina. Con el legislador Pablo Alfaro. Juntos por el crecimiento de Tucumán. Tenemos una visita muy especial en Bellavista Visión. La verdad que es primera vez que nos visita. Quiero agradecer a Simón Avelino, su apellido sinónimo de la música, del baile y sobre todo de la alegría de los tucumanos. Gracias Simón por venir. No, al contrario. Gracias a vos, Franquito, por recibirme acá en Bellavista, en esta casa ya de nosotros. Un saludo grande a la gente que estaba mirando desde casa. ¿Hay alguna presión de tener ese apellido de Bellino por tu papá, por el maestro, por tu abuelo? Y un poquito, como yo te comentaba recién, uno es un poquito más consciente de lo que representa el tucuman, bueno, el nombre. Y lo trata con más respeto, digamos, a la hora de trabajar así. Un poquito sí, un poco de presión no te mentí que sí, pero a uno lo disfruta. Estuviste presentando Latidos y ahí vimos otro estilo y vimos al maestro Avelino también ya encajando en otro estilo. Sí, Latidos lo estrenamos el 10 de junio. Está disponible en todas las plataformas, el nuevo sencillo del maestro Avelino. Es un video que grabamos acá en Tucumán, en El Cadillal, en El Cadillal y en San Miguel de Tucumán. ¿Qué dice el maestro? Le hablas de Facebook, de Twitch, de Twitter. Y se va acostumbrando, va conociendo. Y la banda estamos en Twitter, en Facebook. Por ejemplo, a la gente que está mirando, ¿cómo te puede encontrar en Facebook, en Instagram? Y a la banda como maestro Avelino oficial, a mí como Simón Avelino, a YouTube también como maestro Avelino oficial. Bueno, y aparte de Latidos sabemos que estás trabajando, ¿se vienen algunos proyectos? Sí, está el proyecto mío como solista, bueno, que estamos trabajando con mi papá. Es un proyecto que lo paramos en pandemia. Ahora vamos a retomar las grabaciones. ¿Hay algunos temas ya preparados? Sí, en mi canal de YouTube, Simón Avelino, hay videos clip, son proyectos míos como solistas, digamos. Como solistas. No tiene nada que ver con el maestro Avelino. Así que ahora vamos a seguir grabando para seguir subiendo contenido en estos años, desde ahora en adelante. ¿Y qué te dice tu papá? Esto va por acá, con toda la trayectoria y la experiencia que tiene, te habla, Simón, despacio, tranquilo. Sí, sí, mi viejo es muy compañero. Yo siempre aprendo mucho porque, bueno, él está hace 45 años ya en lo que sería en el escenario, digamos, 45 años. ¿En la música? En la música, es muchísimo. Así que lo más importante es la experiencia, digamos. La experiencia y yo que comencé hace poquito me aferro a todo eso y absorbo la mayor cantidad de cosas posible. ¿Te emocionas cuando hablas de tu papá? Bueno, mañana es un día muy especial, es el Día del Padre, tenés la suerte de tenerlo. Creo que la mayoría acá que está en el estudio tiene la suerte. Si tuvieras que decirle algo al maestro, ¿qué le dirías? Que estoy siempre agradecido por su compañerismo. Más allá del trabajo, siempre es su voluntad de tener la familia unida, ¿no? Siempre nosotros, bueno, mañana, domingo, tenemos eso de los domingos en la casa, en la familia, el domingo no sale nadie. Bueno, Simón, para ir despidiéndonos, nos vamos a despedir. Me gustaría que presentes latidos en esta cámara donde está Walter y que la invites a la gente donde lo puede escuchar y donde lo puede ver. ¿Te puede hacer? Listo. Y vamos a una pausa. Listo. Bueno, gente que está en la casa, los invito a ver latidos del Maestro Abelino por nuestro canal de YouTube, Maestro Abelino Oficial. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo. Solo contigo quiero caminar hasta que mis pies ya no puedan hablar. En este día tan importante, mis saludos a todos nuestros afiliados de Ospía y compañeros de Feia, deseándoles que pasen un excelente día rodeado del afecto de nuestros hijos. Camina conmigo, papá. Feliz día, papá. Son los deseos de Juan Correa, presidente de Ospía, obra social del personal de la industria azucarera y secretario general de Feia. Estoy muy orgulloso de jugar Lealtad a la bandera acá en la Plaza Independencia y estoy muy feliz porque el gobernador me va a tomar Lealtad a la bandera. Prometen conocer la historia argentina, seguir los pasos de nuestros héroes nacionales, amar a la patria y a sus tradiciones, defender nuestra bandera para que flamee por siempre en los altos de los mástiles. Muchas felicitaciones a todos y a todas. Ustedes habrán podido apreciar la alegría de los chicos, de los niños, que hoy estamos rindiendo un homenaje a nuestra enseña nacional, a la bandera argentina y fundamentalmente a su creador. Esa bandera argentina que nos cobija a cada uno de los que vivimos en esta hermosa tierra que se llama Argentina. Por eso hoy, qué emocionante ha sido convocar a los establecimientos educativos frente a la Casa de Gobierno, que es la casa de todos los tucumanos y la verdad que hoy ustedes han visto establecimientos educativos no sólo de capital, sino de diferentes lugares del interior. Prometer a la bandera con mucha lealtad y emoción para cuidarla y respetarla por todas nuestras vidas. Tenemos palabras de agradecimiento y de reconocimiento a todos los que se esforzaron para que hoy podamos rendirle homenaje al general Manuel Belgrano y a nuestra enseña nacional, la bandera argentina, la bandera de todos y de todas. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Con esfuerzo, cariño y amor son los pilares de nuestra familia, son nuestro ejemplo e inspiración en los caminos de la vida. Feliz día papá, son los deseos de la concejal de Pellavista, Moni Moreno. Papá es trabajo, sabiduría, es apoyo en cada momento de nuestras vidas. Feliz día papá, son los deseos de Shell Pellavista, Servicios RL. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas o bien al 482 1010. Supermercado Alberti, sucursal Calle San Martín. Variedad en todos los productos. Roticería, carnicería, fiambrería, panadería, precios bajos. Supermercado Alberti, Calle San Martín 36. También te esperamos en nuestra casa central, Mariano Moreno y Eva Perón. Supermercado Alberti, Bellavista. De Carnes Somos abrió sus nuevas sucursales. Te invitamos a conocerlas. En Avenida Ejército al 2300 y Avenida Juan B. Justo 3048. De Carnes Somos, carnes de primera calidad. En Panadería Molina tenemos el pan más rico de Bellavista. Pan, tortillas, especialidades, facturas, masas finas, tortas. También te esperamos en nuestro bar para compartir en familia, desayunos, meriendas, menú del día y delivery. Panadería Molina, en Avenida Fernando Pedro Riera, 122. Quiero mandar un saludo muy especial, Lu, a mi amigo Javier Barros, a mi amigo Martín Barros, que tiene un servicio más para Barros y Asociados, tasaciones inmobiliarias, para que cuando compres el terreno estés seguro. Así que felicitamos a los chicos de Barros y Asociados. Y bueno, a todos los padres, a todos los padres de Bellavista, mañana es el día del padre. Un día especial, la verdad que... Un beso enorme para mi papá, que lo amo mucho. Walter para su papá. Para mi papá también. Ramiro para el papá. Un saludo muy especial para todos los padres. Yo le quiero mandar un beso muy grande, un abrazo para mi viejo. Te amo, papi. Ojalá todos puedan pasar un hermoso día con su papá. Y aquellos que no lo tienen, lo puedan recordar con cariño. Y que sea un día especial, ¿no? Porque si bien todos los días tenemos que tratar de estar bien con el papá, de tratar de mimarlo, de aprovecharlo porque lo tenemos. Pero bueno, mañana es un día especial, ¿eh? Así es. Así que bueno, ¿dónde se viste esta hermosa en el día de hoy? No quiso bailar el Brech Pum, ¿eh? Queda pendiente para el sábado que viene. Queda pendiente. Algún otro evento va a haber. Va a arrancar el sábado que viene el programa con Luciana bailando. Vamos a poner luces. Perfecto. Atención a la producción. Nos vamos a ambientar para que ella baile. Para que esté aquí bailando. Me tiene que acompañar Walter porque también, ¿te cuento? Walter, sí, es famoso. Bailó todo. Es famoso también por el pelado. Así que el sábado que viene, gente, arrancamos bailando. Bueno. Así es. ¿Dónde se viste? Bueno, estoy vestida por tu estilo, Jenny. Maquillaje, jepe, las artes y R, la estética, siempre cuidando mi piel. También le quiero mandar un saludo a mi amiga Camila que me hizo las uñas. Muchas gracias a ellas. Bueno, yo quiero agradecer a la gente de Napoleón, a Gastón, a Marisa. ¿Qué tal el busito de hoy? La verdad que me encanta. Impecable. Hermosa la ropa para mañana, para papá. Llegate por Napoleón. Está en la avenida Fernando Pedro Riera 44. Napoleón te va a tener Gastón o Marisa. Increíble. Y también aprovecho para saludar rápidamente a mi peluquero de hace más de 18 años, Jorge Díaz, peluquería en la avenida Fernando Pedro Riera. ¿Nos vamos con un tema para papá? Nos vamos. Sí, por favor. Para Vane que está ahí editando. Para todos los padres. Nos vamos con un temita para papá. Será hasta el sábado que viene con mucho más. Bella Vista Visión para todos. Chau, chau. Chau, chau. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino en la vida.